ya sean menos. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. El Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, a través de su secretaría docente y de la jefatura de sección del área de matemáticas, les da la cordial bienvenida a nuestra actividad académica del día de hoy, la cual se enmarca dentro de la agenda de la cátedra especial ingeniero Sotero Prieto Rodríguez, cuyo actual titular es el maestro Ferencio Vera Butanda, y quien hoy dictará la conferencia titulada análisis del concepto de dominio y rango de una función. El maestro Vera Butanda es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Cursó también la maestría en educación matemática en la UNAM. Actualmente es profesor de carrera de tipo completo, titular C, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, del cual forma parte desde hace ya 42 años. En dicho trayecto ha ocupado numerosos cargos, como el de coordinador de área de matemáticas, consejero interno, consejero académico, consejero técnico. Ha sido jurado de concursos para profesores de carrera y jurado calificador del examen filtro para las asignaturas de matemáticas 1 a 4 y cálculo diferencial e integral. Ha fungido como asesor de profesores para la presentación de trabajos en los concursos de definitividad y plazas de carrera de medio tiempo. Y ha sido impartidor también de numerosos diplomados en el colegio. Ha participado en la revisión de programas de estudio, en la elaboración de materiales didácticos, bancos de reactivos, guías de estudio, coordinación de grupos de trabajo y una cantidad inimaginable de actividades que caben para usar el lenguaje de las matemáticas en el intervalo abierto de 0 a 42 años. Dicho esto, y antes de otorgarle los micrófonos al maestro Florencio, el director de nuestro plantel, el maestro Quechava Quintanarcano, nos dará unas palabras para dar apertura a esta actividad. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, David. Pues el día de hoy estamos de manteles largos, compañeros, profesores, alumnos, me da muchísimo gusto ver alumnos también aquí en la cátedra que nos va a dictar nuestro queridísimo Florencio Vera Butanda, maestro muy querido en matemáticas y en todo el plantel, como bien dice David, ha hecho de la formación de profesores su vida y y bueno, con un equipo extraordinario en el que está por supuesto el maestro Ramón, el doctor Salvador Moreno, que obtuvo la cátedra especial el año pasado, también estuvimos en en su conferencia por la cátedra especial y como decía al principio, estamos de manteles largos con este arranque de este proyecto académico, el día de hoy, también me congratulo que está con nosotros, están integrantes del cuerpo directivo, que no nos podemos perder estos maravillosos eventos, estar con nuestros colegas y está nuestra jefa de sección del de la dirección general de matemáticas, la maestra Susana Covarrubias, a quien le damos un caluroso abrazo, bienvenida Susana, es más, vamos a dar un fuerte aplauso a Susana. Muchas gracias, muchas gracias. Maestra del plantel, muy querida y también una 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 profesora comprometida con el la academia y el trabajo transversal y multidisciplinario que hacen las matemáticas y bueno, insisto en este día tan dichoso para todos nosotros, en el que vamos a escuchar a nuestro queridísimo maestro Florencio, que dicho tras tras bambalinas, es la primera conferencia que va a dar de muchas aquí para nosotros, para el colegio, querido Florencio, todo el éxito, nuestra admiración, respeto y cariño y quiero decirles otra cosa, el maestro Florencio, en todo, en este año, casi cuatro meses que ha durado la pandemia, él ha estado trabajando aquí en el plantel. Acá se viene a dar sus clases, acá se viene a impartir sus sus cursos. Maestro Florencio, uno de los mejores profesores que tiene este plantel, es un honor para mí estar contigo esta mañana. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Florencio, por favor. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, maestro Quechaba. Bueno, pues, sin más preámbulos, otorgamos la palabra al maestro Florencio, quien en un primer momento nos hará una breve semblanza del ingeniero Sotero Prieto y posteriormente desarrollará el tema que ha preparado. Les pedimos mantener apagados sus micrófonos y en caso de tener alguna pregunta, levantar la mano o escribirla por el chat. Muchas gracias. Adelante, maestro Florencio, bienvenido. Gracias, muy amables a todos que están aquí conmigo. Es una primera conferencia que doy en mi vida. Espero que salga bien. Le he preparado con mucho gusto, espero que sea de su agrado y que le sirva a los alumnos que están aquí conectados, algunos alumnos también. ¿Por qué? Porque lo que voy a trabajar es primeramente, este, es una parte que después tiene que ser, porque es la cátedra especial del ingeniero Sotero Prieto Rodríguez. Voy a comentar un poquito una semblanza de este gran hombre que fue, el que fundó la Sociedad Matemática Mexicana, ¿verdad? El que empezó a darle auge a la investigación matemática en nuestro país, ¿verdad? Es un gran hombre a pesar de que no es un científico, se le considera uno de los primeros científicos en México, por el legado que les dejó a muchos otros hombres que siguieron sus enseñanzas y que a la postre fueron trabajando, haciendo germinar la semilla que sembró en ellos el ingeniero Sotero Prieto Rodríguez. Entonces, Pepe, si era tan amable ponerme para hablar un poquito de este gran hombre, este gran mexicano, que llegó a la Universidad de América, un sin número de cosas que hasta la fecha están dadas. Ahí está la cátedra especial, pues tenemos que hablar del ingeniero Sotero Prieto, un gran hombre, les decía yo, semblanza a este, hay que hablar, podemos hablar mucho, mucho tiempo de él, pero para ver una semblanza cortita para que pues hagamos comentarios de lo más importante que él realizó en nuestro México. La siguiente, Pepe, si es tan amable, es el ingeniero Sotero Prieto Rodríguez, un hombre cuya pasión en la enseñanza de la matemática, pues lo... Cerró su micrófono, maestro. Cerró esto. Ahí está bien. No puedo, la pantalla, Pepe, no puede, no está la pantalla, no la veo. ¿Qué pasó aquí? Le moví un chunche mal, discúlpenme, estoy un poco nerviosón, pero bueno, pues aquí está Pepe que me está auxiliando. Aquí se ve bien, maestro Florencio, nosotros lo estamos viendo bien. Pero no está compartiendo, Pepe, la... Sí, sí se ve. Sí se ve, pero yo no la veo para estar viendo la presentación, si eran tan amables. Ah, ya. Sí. Válgame Dios. Ahora sí, ahora sí, ya. Entonces, vean ahí el ingeniero Sotero Prieto, en los pasillos del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se conserva el legado de los primeros matemáticos que abrieron camino al estudio de esta ciencia en México. Uno de ellos se distinguió entre los demás. El ingeniero Sotero Prieto, vean ahí está con letras más resaltadas, en negrito, padre de las matemáticas en México. Siguiente, Pepe. Hijo del ingeniero en... Hijo del ingeniero en Minas y profesor de matemáticas, Raúl Prieto González Bangu, y de la Teresa Rodríguez de Prieto, nace el 25 de diciembre de 1964 en Guadalajara. Es tapatío el hombre, ¿no? Tapatío, un buen tapatío. A los 13 años de edad llegó a la Ciudad de México e inició sus estudios de preparatoria en el Instituto Colón, terminándolos en la Escuela Nacional Preparatoria en 1901. En 1902, ingresó como alumno a la Escuela Nacional de Ingenieros, en donde cursó la carrera de Ingeniería Civil, la que terminó en 1906, sin que nunca llegase a recibir el título correspondiente. En 1932, fundó la sección de matemáticas de la Universidad Científica de Antonio Alzate, actual Academia Nacional de Ciencias de México. En 1935, fallece el 22 de mayo a la edad de 50 años, cuando estaban por clase en las facultades de ciencias y el Instituto de Matemáticas. En las actividades que realizó se encuentran, una muy importante, calculador del Observatorio Astronómico de Tacubaya, ingeniero adjunto de la Comisión Geoestadística, jefe de la sección de cartografía en la Dirección de Estudios Geográficos, jefe del Departamento de Matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria, jefe de clase de la Matemática, Mecánica y Cognografía, miembro de la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Son algunas nada más que estamos nombrando, pero hizo muchas cosas más, 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 más actividades, ¿verdad? Vean, escribió las siguientes obras, otras más, van, con aquí algunas nada más, la historia de las matemáticas, las matemáticas elementales en la escuela secundaria, dos métodos de enseñanza, secciones cónicas, geometría cinemática, convergencia de series, sobre una propiedad de las psicólogos, psicólogos, notas de geometría cinemática, evaluación de series poco, ¿no? Durante toda su vida estuvo dedicado con altruismo sin igual a las labores de la docencia, enseñando a pensar con precisión, con profundidad, con claridad y con honradez. Vean, en la parte derecha estamos viendo unos apuntes, un trabajo que hizo él, es una página de un trabajo que hizo él, manuscrito, vean qué padre se ve, muy ordenado, así es el señor muy ordenado, muy correcto, en sus exposiciones, y esta es una parte de un libro, de un cuaderno de puño y letra de él, que él hizo para enseñar la historia de las matemáticas. Este libro se extravió y se pudo encontrar en Toluca, y ahí en Toluca se pudo rescatar este, este gran, este elemento de las matemáticas que él escribió. Vean qué ordenado, se ve un orden precioso ahí, porque así lo era el señor. Siguiente, Pepe. Dicen, si el cese a calidad humana le permitió apoyar a los jóvenes, así como ser reconocido como un maestro educador y un divulgador de la ciencia y la cultura. Vean, aunque él no fue científico, es considerado como el primer científico mexicano. Propició que sus discípulos fueran al extranjero a prepararse sólidamente para retornar a México, no solo a enseñar, sino a crear ellos mismos nuevo conocimiento matemático. Cabe aclarar que esto apenas empezaba en México, él lo creó, en otras, este, otros países europeos, ya estaba mucho en auge desde hace el siglo XVIII, XIX, perdón, y aquí empezamos apenas, pues, a hacer eso que él propuso y que finalmente se llevó a cabo por sus grandes méritos y aparte por sus discípulos, porque seguro en él, la semillita era para que pudieran, pues, seguir trabajando para hacer conocimiento matemático. Vean, en la parte derecha tenemos, era muy rigorista, muy, muy, muy completo en sus cosas, si vea que alguna persona hacía un estupendo trabajo, pues, o felicitaba, ahí está, no está la felicitación, pero muy bien, ¿verdad? O sea, ahí estaba la calificación que le ponía, sin embargo, en la parte de abajo hay otro, otro ahí, otra, otra parte, en la que dice que no, o sea, dice, esto no puede ser. Entonces, vean, era muy estricto, muy, muy correcto en hacer las cosas y si alguien cometiera, se los decía, se los ponía ahí, calificaba, pues, de una forma muy estricta los trabajos que les dejaba a sus alumnos. Siguiente, Pepe, por favor, si eres tan amable. Sortero Prieto Rodríguez formó a toda una generación de destacados matemáticos. Aquí voy a ver, Pepe, déjame ahí al primero que es Alfonso López Cándala para ver qué cosas hizo este gran hombre también, que fue, pues, alumno del profesor Sortero Prieto. Es responsable, fíjense, este hombre, un gran hombre también, es responsable de la existencia de tres importantes instituciones académicas, fíjense, nada más, la Facultad de Ciencias e Instituto de Matemáticas y la Sociedad Matemática Mexicana, nada más eso, ¿verdad? Luego tenemos a otro gran científico, Manuel Zanobal Vallarta, estudió en el MIT y dio clases en el MIT también, eh, director general del IPN, subsecretario de Educación Pública, fundó el Colegio Nacional, se le distinguió con la medida de la Legión de Honor por el Gobierno de Francia, y recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Ciencias Exactas en México. Son unos cuantos premios que estoy nombrando de estos grandes discípulos, de grandes alumnos del profesor Sortero Prieto. El siguiente, Pepe Siria es tan amable, el profesor Nabor Carrillo Flores, profesión ingenio civil, igual que el profesor ingenio sortero, Héctor Rodríguez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el periodo cincuenta y tres sesenta y uno, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en mil opción cincuenta y siete, y descansa en la rotonda de los hombres ilustres. Siguiente, Pepe Siria es tan amable. Alberto Baraja Celis, impulsor de la construcción de la ciudad universitaria, profesor, director y coordinador de la Facultad de Ciencias, miembro de la Junta de Gobierno, profesor en mérito de la UNAM, doctor honoris causa por la UNAM, coordinador de la Universidad Científica de la UNAM y presidente del Consejo Consultivo en Comisión Nacional de Energía en México. Siguiente, por favor. Carlos Graz Fernández, es una cátedra especial que también autor del colegio, un gran físico, científico, de renombre internacional también, pues él también fue distinguido por muchas cosas, premios y decisiones que le otorgaron, como fue el premio Manuel Ávila Camacho, medalla Francisco Zarco, profesor en mérito de la Facultad de Ciencias, medalla académica de la Ciudad Mexicana de Física, premio Navarro Carrillo de Ciencia y Tecnología Nucleares, premio Universidad Nacional en Docencia de Ciencias Exactas. Siguiente, Pepe, si eres tan amable. Javier Barro Sierra, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario de Obras Públicas de México, medalla Belicero Domínguez del Senado de la República, director del Instituto Mexicano del Petróleo, cofundador de ICA, ingenieros civiles y asociados. Hacer mención que el periodo de su rectoría, pues se llevó a cabo en los tiempos más difíciles, fue en el movimiento 68, él era el rector de la universidad, entonces estamos recordando ese hecho sumamente que no debía haber ocurrido y que él estuvo a cargo de la universidad cuando ocurrió estos hechos que no son perdonados por todo México. Y seguimos con el siguiente, es decir, esta amable Pepe. Eli de Gortari, él se dedicó principalmente a escribir obras escritas de él, son la ciencia de la lógica, dialecta de la física, lógica general, instrucción a la lógica dialéctica, la ciencia de la historia en México, siete ensayos filosóficos sobre la ciencia moderna, el método dialéctico, elementos de lógica matemática, métodos de la ciencia, la reforma de la historia de ayer y hoy, discusión de lógica, y muchas otras más, ¿no? Entonces, vean, quise hacer mención, porque estos fueron los grandes hombres que forjó el ingeniero Sotero Prieto y que a la postre, pues, hicieran germinar la semilla aquel sembró. Como lo leí, pues, fueron grandes hombres, ¿no? Ilustres, pues, también, igual que el ingeniero Sotero Prieto. Siguiente, Pepe, si eres tan amable. La de la izquierda, Pepe. Fíjense que aquí, dice, no es ningún accidente que tengamos hoy en México un grupo de matemáticos y físicos que han demostrado su calidad en la investigación. Lo que todavía más importante, ellos están preparando nuevos grupos de estudiantes jóvenes y brillantes que a su vez enseñan otros. Estoy hablando de los discípulos de Sotero, la gente que formó él y que, pues, marcaron la pauta para crear muchas cosas en la universidad y en México en general, ¿no? Por favor, Pepe, la otra. Sí. Fíjense aquí, el ingeniero Sotero Prieto, un gran maestro y un gran hombre inspirador de estudiantes, ¿verdad? Dueño de un temperamento explosivo y le da sus convicciones, también dejó un legado de cabalidad y de honorabilidad. Prueba de ello, la renuncia que presentó el 26 de junio de 1920 al entonces director de la Escuela de Ingenieros, Mariano Moctezuma, de la cual solo extraigo una parte del documento que se encuentra en el archivo histórico del Palacio de Ingenieros. Vean, era muy correcto en todo. Voy a leer un poquito esto que escribió y la renuncia que le llevaba, le dejó al director de la escuela. Dice, tengo la pena de informar a usted que mis alumnos del primer ciclo de matemáticas faltaron en masa, con excepción de dos, a la clase del día 17, el corriente, invocando como pretexto el anuncio de una manovillada que habría de efectuarse en la tarde. En la primera oportunidad que se presentó, manifesté a los alumnos mi inconformidad por su procedimiento y con toda franqueza, califiqué de fraude a la nación cada una de estas huelgas estudiantiles que paralizan el trabajo obligatorio de profesores y alumnos. Y esto, a pesar de tales huelgas, tienen por origen no el propósito consciente de cometer un fraude, sino la amenazante epidemia de pereza que viene invadiendo a las escuelas, muy hábilmente aprovechado por estudiantes agitadores y enemigos del estudio. Considerando que estos absurdos movimientos colectivos son de todo punto inconvenientes en una escuela que urge suprimirlos radicalmente, considerando también que el profesor está obligado a combatirlos con éxito y que yo fracasé en este empeño, he decidido presentar a usted, señor director, la renuncia formal a mi puesto de profesor de primer ciclo de matemáticas, con el objetivo de que usted, con toda libertad, pueda vencer las dificultades interiores de esta escuela y de que mi presencia no sea obstáculo para que en manos de una persona adecuada la clase de matemáticas marche en mejores condiciones. Cabe aclarar lo siguiente, no se le concedió la renuncia. Lógicamente, a un gran maestro a perder un elemento formidable que estaba enseñando cosas interesantes y la forma de trabajar de matemáticas, ¿no? La siguiente, es tan amable. Don Sotero Pietro, fíjense, muchas, muchas partes, muchos edificios, muchas, muchos auditorios, calles, incluso, llevan el nombre de este gran hombre. Ahí está la biblioteca Sotero Pietro, era un edificio, pero también, fíjense que también él, él tiene calles con nombre de él, aquí en el colegio, en el colegio de Azcapotzalco, hay un, hay uno también, un este, un recinto que lleva su nombre, todo, está reconocido en todo el país y principalmente en la universidad, ¿no? Y Sotero Pietro Rodríguez había externado que si al pasar, esto es al final ya, yo no quería nombrarlo, pero bueno, también creo que es importante. Don Sotero Pietro Rodríguez había externado que si al pasar de los 50 años, aún no había logrado realizar algún descubrimiento en su ciudad, se suicidaría. Al mediodía del miércoles 22 de mayo, el 35, en la casa número 2 de la calle de Génova, Ciudad de México, cuando se encontraba solo, cumplió trágicamente la promesa, que así mismo se había hecho. Cabe declarar lo siguiente también, la familia de Don Sotero Pietro, que desmiente este hecho, dice que fueron otras las causas de su muerte, pero bueno, él seguramente en algún periódico lo externó y cuando murió, pues dijeron que sí había cumplido, porque ocurrió exactamente en el tiempo en que había el propuesto de que se sucediera si no había hecho algo importante para México. Vean, algo importante para México, yo no sé la verdad que era lo importante para México para él, porque todo lo que hizo fue formidable, era de ser formidable. Entonces, pues no sé, fíjense, se sintió pues que no había hecho lo que ella se proponía seguramente, pero todo lo que hizo, pues es formidable. Entonces, yo creo que, pues si lo cumplió y si eso ocurrió lo que él propuso, pues no sé, pero me queda mucho ahí la duda de que dijera que si no hubiera hecho algo importante, pues lo sucedería, pues hizo muchísimo, hizo muchísimo este gran señor, pues perdía en esos momentos, fíjense, cuando fallece, perdía la universidad y México, uno de esos grandes hombres ilustres, que había dado todo a la universidad y a México todo en bien de la enseñanza de la matemática y la divulgación de la misma. Con esto, pues este termino, esta sencilla semblanza del ingeniero Sotero Prieto. ¿Por qué? Porque había que nombrar todas las cosas que hizo y que dice que no hizo nada. A mí me parece que hizo, pues muchísimo, ¿verdad? Me quedo corto si digo que hizo muchísimo, muchísimo, súper mucho, muchísimo, pues. No, 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 no merecía pues esta muerte trágica tan joven, pero bueno, así ocurrió. Pero él dejó un legado, él sembró una semilla que sus discípulos hicieron germinar, en beneficio de la Universidad Nacional de México y de la sociedad mexicana en general, o sea, del país en general. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta pequeña semblanza, sencillita, de un gran nombre, que pues nos dejó todo un legado, un legado a todo el pueblo de México. Gracias. Muchas gracias, maestro Florencio. Vamos a darle un aplauso que ha llegado a la primera parte de esta ponencia. y bueno, pues ahora el maestro Florencio, bueno, pasará a dictarnos el tema de hoy, que es la conferencia este concepto, este, acerca de los conceptos de dominio y rango de una función. Y bueno, le vamos a pedir que nos comparta, por favor, su presentación, maestro. Gracias, muy amable, a todos los que me escuchan. Compartir. Perdón, perdón. Creo que es aquí. Y ya compartir, ¿verdad? Bueno, primero. Estos chunches a veces me dan en la torre, están de acuerdo. No estoy muy familiarizado. Lo bueno que aquí tengo al maestro David, que es mi brazo derecho en este momento, y que me saca de los apuros en que me meto. Y que me meto yo mismo, porque pues no hay otra. ¿A quién le echo la culpa más que a mí? Bueno, fíjense que les voy a hablar de un concepto que considero que es muy importante en análisis de funciones, y que es el concepto de dominio y rango de una función. Voy a tratar de hacer un breve paseo por las funciones que se ven en MATE4. Y creo que son muy importantes, acuérdense que el programa de MATE4 contempla pues funciones, análisis de funciones, como son en la primera unidad de nuestro programa funciones polinomiales, en la segunda unidad son funciones racionales y con radicales, en la tercera unidad son exponenciales y logarítmicas, y finalmente la última unidad que comprende el programa de MATE4, pues es lo que se llama las funciones trigonométricas. Entonces voy a tratar lo mejor posible de ilustrar estos conceptos en cada una de estas partes del curso de matemáticas 4. Espero que sea de su agrado y que me salga lo mejor posible la presentación. Bueno, primero, más que todo, vamos a empezar aquí platicando qué entendemos por una función. Una función, vean, ahí tenemos, se puede ilustrar fácilmente de varias formas. La forma, la función en sí, el modelo, luego pues una tabla, una tabla de valores, y luego una gráfica, que van ligados todos ellos, observen. En la parte de abajo, tengo una cosa ahí, a ver si lo notan, pues yo puse esa gráfica, se me ocurrió, fíjense, pero, pues no sé, ahí ustedes me comentan qué pasa. El concepto de función, fíjense, se puede manejar desde dos enfoques. Un enfoque que es el tradicional, y otro enfoque que es el enfoque de la teoría de conjuntos. Entonces, voy a explicar un poquito qué pasa con estos enfoques, ¿no? Enfoque tradicional, el concepto de función tradicional, pues es cuando dos variables están relacionadas, en tal forma que a cada valor de la primera, corresponde un valor y solo uno de la segunda. Se dice que la segunda es función de la primera, y normalmente en los libros se pone Y, F, D, que es la anotación, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos la teoría de conjuntos, ¿verdad? Que, pues, es el análisis desde el aspecto de dos conjuntos, ahí, ¿verdad?, que tienen eso. Pero antes de eso, ¿verdad?, de poner esta ilustración, quiero aquí que muchos problemas de la vida real, pues son funciones, son modelos de funciones. Por ejemplo, aquí podemos tener algunos, digamos, el volumen de una esfera. La ley de Hooke está ilustrada en la parte superior de la pantalla, que es cuando un resorte se estira, según la distancia del resorte se estira, según el peso que se le pone al resorte, ¿no? Y está un balón simulando el volumen de una esfera, y luego la presión de un gas contiene un recipiente de volumen constante, pues son algunas de tantas funciones como modelos de la vida real, de la vida real. Entonces, ese es el concepto tradicional, son relaciones entre dos variables, una que se llama variable independiente y otra variable dependiente. Aquí, con respecto a la teoría de conjuntos, una función es una terna formada por un primer conjunto llamado dominio, de la función llamado, que se puede ilustrar, bueno, poner, notar como dominio de F. Un segundo conjunto llamado dominio de la función, que se puede, pues, también lo mismo como dominio de F, o DOM, F. Un subconjunto, el dominio llamado rango de la función, rango de F. Una regla de correspondencia que tiene las siguientes propiedades. Una regla que, al evaluar los elementos del dominio, les hace corresponder una y solamente una imagen en el contradominio. ¿Están de acuerdo? Serían los elementos, se llaman rango. Una regla de correspondencia que tiene las siguientes propiedades, que nombraba yo. Por medio de esta regla de correspondencia a todo elemento del dominio, en la función, se le puede asociar un elemento del codominio. Ningún elemento del dominio ha de quedarse sin su asociado en el codominio. Ningún elemento del dominio puede tener más de una asociada en el codominio. En la parte derecha tengo la ilustración. Ahí faltó nada más ilustrar cómo se mapea del conjunto llamado dominio al contradominio por un modelo que es una función. Y vean, el rango, el rango de una función es un subconjunto del contradominio o codominio. En el caso de la figura que tenemos ahí, observen, el dominio, lo quise ilustrar en un fácil, básico, el dominio es los elementos 1, 2, 3, o sea, los números 1, 2, 3, y el codominio, pues es todo, fíjense, ahí hay uno que sobró, 3, 6, 9, 12, entonces ese nodo está asociado, y el rango es, pues nada más 3, 6, 9, los elementos están asociados. Por eso, pues, el rango de una función se considera que es un subconjunto del contradominio o codominio. ¿Con qué objetos trabajan nuestras funciones? Fíjense, una función de variable real, real de variable real, hasta ahora se ha tratado el concepto de función en forma general, o sea, no se ha hecho restricción alguna sobre la naturaleza de los elementos, de las paredes órdenas que la forman. En esa presentación se tratará conjunciones donde los elementos que intervienen pertenecen al conjunto de los números reales, que aquí en nuestro colegio es el conjunto más grande. En facultad ya ven otro conjunto que es más grande que este, y que contiene a los reales, que se llama números complejos, ¿no? Están formados por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ahí están, ¿verdad? Esto quiere decir que tanto la primera coordenada como la segunda serán números reales, mientras no se indique lo contrario. Entonces, ahí, en la parte derecha, pongo los reales, que son todos los que están aquí abajo, son subconjuntos de él, o sea, él es el conjunto universal, y otros son subconjuntos de él, los racionales, los irracionales, enteros y los naturales. Cada vez se le dice que son los enteros positivos, a las otras también, ¿verdad? Vamos a trabajar la solución polinomial, en las funciones polinomiales, ¿verdad? Fíjense, toda función polinomial tiene como dominio el conjunto de los números reales. Todos los reales son funciones continuas, todo el dominio. La gráfica de cualquier función polinomial es una curva continua e ininterrumpida que debe ser la prueba de la línea vertical. A menos que la función polinomial sea constante o lineal, ninguna parte de la gráfica es rectilínea. Una polinomial de grado n no puede tener más de n raíces reales. Eso significa que la gráfica no puede atravesar el eje x más de n veces. Eso es, por ejemplo, los polinomiales. En lo que refiere a los polinomiales cuyo dominio y rango serán inscritos en esta plática, voy a discutir las principales, ¿no? La función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica y la cuártica. Desde la parte, dice, gráfica recta horizontal, es una recta horizontal contra una constante, o sea, es una grado cero, la función recta con pendiente a uno, que es la lineal, y la parábola con el eje rectilínea. ¿Por qué estoy diciendo que parábola con el eje vertical? ¿Y por qué no la parábola con el eje horizontal? Se ha declarado lo siguiente, que la parábola con el eje horizontal, si la tomamos completa, al menos que se distringe el dominio, entonces, pues el rango será nada más la parte de arriba, la parte de abajo de la gráfica, una de las ramas, por eso la horizontal no está conectada como tal, como función. O sea, es una relación que no es función. Recuerden el concepto básico que estudia aquí en el colegio, toda función, pues es una relación, pero al revés no. El caso al revés no ocurre. O sea, que toda relación sea una función, eso no es correcto. Entonces, por eso estamos trabajando la parábola con eje vertical a la masa. Luego tenemos las cúbicas, que son curvas que cortan a lo más al eje tres veces, a lo más. Porque acuérdense que puede que lo corte una vez nada más y que dos raíces no sean del tipo real y que sean del tipo con jugadas complejas. Luego tenemos la cuártica, curva que corta a lo más al eje cuatro veces. Cuando son todas las soluciones de la ecuación reales, ¿no? De la función que son los ceros de la función, pues son reales todos. Entonces, pues corta a la gráfica, al eje de las x, cuatro veces a lo más, ¿no? Bueno. Entonces, siguiendo aquí, empecemos a discutir, fíjense, con la constante. Así como lo puse en la parte anterior. Dice, la función es de la forma f de x igual a ac, donde es una constante. El dominio es una polinomial. Habíamos visto al principio, al tracito un poquito, que son todos los reales. Muchas veces se ilustra de menos infinito hasta más infinito. O sea, como un intervalo, que pues el infinito no sabemos dónde empieza, ¿verdad? Y termina. Entonces, un intervalo abierto. Y el rango, pues miren nada más es el valor de todas las y estals, que y es igual a cero. O sea, es un valor nada más, están de acuerdo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una función que se... que es una constante. La función f de x igual a menos 3. Cabe aclarar que muchas veces, en muchos libros, en vez de poner f de x igual a 3, pues pueden y, ponen y igual a 3. Ya habíamos visto que es una relación entre dos variables. Una variable independiente y otra dependiente. Aquí, en este caso, observen el dominio. Pues, ¿cuál sería el dominio? Pues estamos hablando de una polinomial. Pues son todos los reales. Ya habíamos discutido eso. Y el rango, pues nada más un número, vean. Ahí pasa por el... por un valor nada más, que es menos 3. Y ese es su dominio, un solo valor, ¿verdad? Aquí, miren, este, yo tengo aquí en la parte de abajo, traté de hacerlo un poquito dinámico, no soy un ducho en manejo de las... Así que, qué bárbaro, cómo domina el profesor Florencio las tics. No tanto. Trato de hacer mis pininos y a veces lo logro, a veces no lo logro, pero trato, lo trato de hacer. Entonces, aquí tengo un link que me va a llevar pues un poquito a ilustrar en forma dinámica a esa función. Es un poquito... Esta máquina no es Pentium, es Lentium, la máquina. Entonces, esperen un momento porque es lenta. Ahí la lleva, ahí la lleva pian pianito por la piedra como dijo mi abuelo y ahorita va a aparecer. Ahorita va a aparecer. Tranquilos, no se me desesperen. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos haciendo una animación y nos están dando, ¿verdad? Varios tipos de función constante. Observen. Ahí tenemos cómo va cambiando la función en la parte derecha tengo un deslizador que me está dando las funciones constantes que están programadas, ¿verdad? Nada más de menos cinco hasta cinco. Vamos a seguir nuevamente con la presentación. Ya vimos esta función constante, es importante, es una polinomial de grado cero y vamos ahora con la función lineal. ¿Ya? La función lineal en forma general la tenemos ahí, miren, f de x igual a uno x más a cero. ya tiene dos constantes, una a uno y una a cero. A uno debe ser diferente de cero, ¿están de acuerdo? ¿Qué pasaría si a fuera diferente de cero? Pues miren, si a fuera igual a cero, perdón, pues tendríamos la constante, ¿están de acuerdo? Entonces aquí tengo la ilustración de una, la gráfica de una lineal, es una lineal que tiene pendiente negativa, ¿verdad? Por lo tanto es una función que se dice que es decreciente en todo su dominio, ¿ya? Tenemos ahí el dominio, estamos contemplando, ¿ya? Que el dominio, pues son todos los reales, es una polinomial, ¿ya? Y el rango, pues también, ¿verdad? Aquí no se nota, pero viene desde menos infinito el dominio hasta más infinito y el rango también lo es, de menos infinito hasta más infinito. Y otra vez, miren, a lo mejor es repetitivo, pero pues lo hice y quiero mostrarlo, nuevamente puedo, pues tengo un hipervínculo que me lleva a la parte de GeoGebra donde tenemos nuevamente pues esta, esta función lineal pues en forma dinámica, ¿no? O sea, nos genera un sinnúmero de funciones de ese tipo. Ahí está, miren, está, vean cómo los parámetros, ustedes lo ven cuando estudian función lineal, el parámetro A1 pues es el que nos marca la pauta, es la pendiente de la función y el otro que es el otro divisor que es B1 que además está llenando nada más para ver que está cambiando el parámetro A, vean que cambia de sentido la gráfica, ahí está, en valores negativos, la pendiente negativa, y luego pues es positiva, también puede ser cero, yo lo hago. El otro parámetro, el otro parámetro que ustedes analizan cuando vean a veces de funciones gráficamente, pues es este otro, miren, nada más que ese otro parámetro, recuérdenlo, que, pues lo que nos dice ese desplazamiento, nos marca el desplazamiento que la gráfica hace sobre el eje de la yes, ¿verdad? Miren, ahí está, ¿a poco es una chulada? Bueno, ¿qué puedo decir yo de ese trabajo? Es una chulada, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pues el dominio, pues acuérdense que es una lineal, dominio real, y rango, pues todos los reales, ¿no? Bueno, regresamos a nuestra presentación, ¿verdad? Y vamos enseguida a una función que es muy usada en problemas prácticos de la vida real, que es la función cuadrática, función cuadrática, pues la gráfica es una parábola que puede ser una parábola cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, dependiendo del parámetro A que ustedes estudian, los alumnos y los alumnos también imparten en nuestro curso de MATE 4 y que marca la pauta de que ese parámetro A, pues lo que hace es cerrar un poquito a la curva, hacerla flaquita, la pone a dieta a esa curva, ¿verdad? y el otro parámetro que es interesante también, más bien que modifica a la gráfica ese parámetro, es que le invierte el sentido, en vez de ser cóncava hacia arriba, pues la pone cóncava hacia abajo, aquí ahorita ilustramos en la, en GeoGebra, qué es lo que pasa con esta gráfica tan preciosa que es, vean nada más qué chulada de gráfica, yo les digo a los chamados, son unas chuladas, una chulada, es una, una Miss Universo, esta gráfica, entonces vean, pues la gráfica, la forma general es a dos x cuadrada más a uno x más a, donde a cero, a uno y a dos son constantes y haciendo hincapié en lo siguiente, fíjense, a dos debe ser diferente de cero, que es que le marca la pauta para que sea una cuadrática, si pudiera ser, si fuera cero, pues tendríamos la anterior, que es la lineal, ¿verdad? Entonces, dominio, estamos trabajando con polinomiales, pues sabemos que eso son unas chuladas de gráficas, de funciones, y el dominio sigue siendo reales, todos los reales, de menos diminito a más infinito, y el rango, ¿verdad? El rango no, fíjense, el rango aquí hay algunas cosas que considerar, el rango está de un valor k a más infinito, ¿sí? Si la gráfica de la función, la parábola se abre hacia arriba, o sea, si a es mayor que cero, y por el intervalo de menos infinito hasta acá, hasta un valor k, si es menor que cero, o sea, cuando la gráfica en vez de ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y se dice en estas gráficas, en estas parábolas, que en este caso que tengo ilustrado en la pantalla, ocurre un máximo, vean que el máximo puede estar mínimo cuando la parábola es cóncava hacia arriba, y ese, fíjense, es donde empieza termina la gráfica, en este caso la que tengo ilustrada aquí, o empieza la gráfica y se va hasta más infinito, o viene de menos infinito y llega hasta ese valor, está ahí la gráfica, vean, entonces aquí, yo le ustré esta que está aquí, observen, tenemos el dominio, otra vez hago hincapié, estamos en las funciones polinomiales que habíamos contemplado al principio, y decíamos que eran todos los reales, sin embargo, pues el rango ya está restringido un poquito ahí, ¿verdad? Está restringido, y ahí está. Miren, hay veces que la función, que el rango no se ve fácil, ¿eh? Yo aquí puse una chulada de gráfica porque si observamos la gráfica, ¿verdad? La gráfica que viene de, que está ahí dibujada desde menos infinita más infinita hasta el valor de 2, ese es nuestro rango de la función, ¿verdad? Pero hay veces que no se ve, incluso en la gráfica, hacer la gráfica, no se ve qué valor sea porque puede ser que no sea entero, puede ser que sea un número decimal o un irracional, no lo sé. Pero entonces es muy fácil encontrarlo algebraicamente. Podemos ver, yo tengo en la función que estoy analizando, tengo la función en forma factorizada, ¿están de acuerdo? Que algunos libros le llaman crónica o estándar. y con esta forma podemos graficar fácilmente a la curva porque de entrada, fíjense, ese menos que está antecediendo al binomio al cuadrado nos marca la pauta de que la función es cóncava hacia abajo. Luego, el valor de menos 2 cambiado de signo es la primera coordenada del vértice, ¿sí? Y el 2 que está después del binomio al cuadrado nos indica en el caso del desplazamiento vertical, el otro es desplazamiento horizontal. Pero, esos dos componentes que están indicadas ahí, el 2, el menos 2 cambiado de signo, junto con el 2 que está después del binomio al cuadrado, forman lo que se llama el vértice de la parábola, que en general se llama hk, donde h se le acorda en x y k es la coordenada en y. Entonces, ahí tenemos esta función, pues aquí sería el dominio todos los reales y el rango de menos infinito hasta 2. Otra forma de encontrar el rango es en vez de f de x poner y, que es correcto hacerlo. Ana Lidia Valdés. Y después, este, tenemos ahí y y despejamos a la variable x. Entonces, la x queda en función de y y entonces resolvamos para y y nos da el rango. Magia, bueno, aquí no puedo explicarlo de esa manera, pero en clase pues podemos hacerlo, hacer hincapié que puede hacerse en este caso de la función cuadrática que pues podemos hacerlo, verlo gráficamente, podemos verlo si nos dan la función en forma general, llevarla a la forma estándar y de ahí ya intuir el rango de la función. O, les diré yo, despejando la x en función de y. Nuevamente, tenemos aquí la función cuadrática y puedo hacer un enlace a GeoGebra, ¿verdad? Y hacerlo un poco dinámico, ¿no? Así que digan que es bruto, no, simplemente es un pinino que hice tratando de hacer las cosas un poco dinámicas, ¿no? y que no digan que el profesor viejito Florencio Vera Butanda pues no esté interesado en las TIC, sino que lo que interesa nomás que ya sabrán que ya estamos en la edad de desaprender en vez de aprender. Eso es que ni qué. Eso que ni qué. Entonces, ahí está, miren, ahí están los parámetros moviéndose, ahí está la gráfica, miren, ahí está la gráfica, voy a, voy a darle también movimiento al parámetro A para que lo vean, ¿verdad? Y vean que también qué hace, ¿no? Miren, el parámetro A diríamos anteriormente que la abre o la sierra, miren, la está abriendo, la está cerrando, pero cuando es negativo, fíjense cómo la invierte, ¿verdad? Desde el cóncava hacia arriba, ahora es cóncava hacia abajo. Ahí está. Bueno, ¿qué puedo decir yo de esto, no? Bueno, regresamos a nuestra presentación para seguir trabajando el recorrido que les dije que el recorrido que les dije quería hacer, a ver si, pues estoy cumpliendo con el cometido, a lo mejor lo estoy cumpliendo, pero ustedes tendrán la última palabra. Ahora vamos con la cúbica. Ahí está la cúbica, pues una función rango, pues también todos los reales, creo que ahí se fijen muy bien en el grado de los polinomiales que está pasando, ¿no? Cuando son impares la potencia, impares la potencia mayor o pares la potencia mayor, y entonces el rango es también todos los reales. Ahí tengo ilustrada una gráfica que es menos dos por X más uno, más tres al cubo, perdón, menos uno, vean cómo está la gráfica, ahí también se analizan en matemáticas cuatro, pues ese parámetro que está haciendo, el parámetro A, luego el parámetro B y el C, ¿qué están haciendo? Y no es más que lo mismo que en las anteriores. Desplaza la gráfica el tres, la desplaza a la izquierda, tres unidades, el menos uno las baja a una unidad a toda la curva, ahí está ilustrado, el menos dos la invierte, están de acuerdo, en vez de estar la curvita así a la derecha, ahora está a la izquierda, ¿verdad? Y pues ahí está bien ilustrada esa función. Puede ser que no la den en forma general, ¿verdad? Yo aquí la puse en forma factorizada, pero no hay bronca, es lo mismo, ¿no? Entonces, el dominio en este caso pues dijimos, ya sabemos, ahí se ve claro en la gráfica, el dominio son todos los reales, el rango ocurre también, son todos los reales, entonces esa función es la cúbica, fíjense que de las que hemos analizado la función que es la lineal, la cuadrática y esta, que está aquí indicada, son las que tienen mayor uso en problemas reales, tenemos el caso de la cajita, ¿verdad? Que cuando trabajamos el volumen de una cajita pues es esta cúbica, ¿no? Es una cúbica, claro, ahí cabe aclarar que cuando estamos trabajando un problema real se habla de dominio restringido, ¿de dónde? ¿dónde es válida nada más ese problema real que estamos contemplando? Se crea el modelo cúbico, pero pues está restringido el dominio, no es como en este caso que estamos pues tomando todos los reales, ¿verdad? No, 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 ahí hay que tener mucho cuidado, esta parte de las funciones como aplicaciones a la vida real es otro tema que hay que trabajar muy importante porque pues es trabajar con las funciones que siempre tenemos en la vida real, ¿verdad? Todas, muchas tienen aplicaciones en la vida real y bueno, ese es otro tema importantísimo que tenemos que abordar en nuestro colegio, las aplicaciones son muy importantes, ¿no? En este caso, entonces dijimos que los míos son todos los reales y el rango también, observe, ahí no se nota, pero imagínense que el más infinito termina donde está la cuadrícula, ¿no? Y viene desde abajo es menos infinito, pero sigue ahí, sigue hacia arriba, hay bronca. Y nuevamente, ¿verdad? Miren, pues, no crean que los quiero apantallar, no, no se trata de eso, simplemente, pues, ilustrar las cosas que se me ocurrieron en mi mente ya vegetativa, ya de viejito, hacer esos pinillos, a ver si me vieron bien, no lo sé si me vieron bien, considero que bien, trate de hacerlo con el mejor esfuerzo posible y yo digo que sí, no lo sé, pero ojalá que les esté gustando esta sencilla plática, esta humilde plática que estoy dando, ¿no? Mira, ahí estamos variando el parámetro A, vean cómo, el comportamiento, ¿ya? Vean, ahí desaparece, ahí está, está muy bien, ¿no? Luego el otro, si quieren, le doy aquí un, 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 un paro y luego le, vemos que hace el otro parámetro para que vean, esto lo ven en MATE4, no son otras cosas que es lo que enseñamos, nosotros, miren, miren cómo cambian las cosas ahí, pues, traté de hacerlo lo mejor posible, disculpen, pero, ¿qué hacemos? Por el viejito. Bueno, ahora voy a, a dar animación al otro parámetro, que es el parámetro se observen, a ver qué diablos hace, ¿no? Debe hacer algo necesariamente, ¿no? Ahí está, vean, ahí está, ahí está, nomás para que vean qué, qué, qué estamos haciendo, algo animado, se observa, cuando yo animo uno de los, de los utilizadores, ¿verdad? Vean que también está cambiando en la parte de abajo, o sea, están ligados, miren, magia, ¿verdad? Magia, tal magia, eso no es magia, hombre, eso es, tiene que ser así, ¿no? Pero vean cómo, el parámetro de, está cambiando, miren, los tan fijos, magia, no, 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 no soy mago, no, es una tontería, bueno, bueno, vamos a, a la siguiente, si no, el tiempo era premia, y pues hay que ver más cositas, pasión interesantes, ¿verdad? Vamos a seguir, fíjense que aquí voy a pararle en las funciones polinomiales, podemos hacer n, más una, eh, función, eh, del tipo polinomial, pero, creo que no es, no se trata de eso, ¿no? Entonces voy a la siguiente, y vamos a analizar, estas funciones, eh, me considero que son muy importantes, porque tienen detallitos finos, finitos ahí, eh, son finitos, tanto en sus dominios, vean, ahí van a aparecer, lo que se llama, asíntotas, verticales, horizontales, y a veces oblicuas, eh, y hasta, hasta, por ahí me preguntaba una maestra, oiga maestro, y también, alguna función puede ser, o sea, asíntota puede ser una parábola, y le dije, claro que sí, mi niña, claro que sí, dependiendo de cómo estén relacionados, la función que está como numerador, y la función que está como denominador, entonces ahí está un poquito, que es una función racional, tiene la forma, f de x igual a px entre qx, recuerden que px y qx son polinómicos, ¿no? Son funciones polinomiales, qx debe ser diferente de cero, ¿por qué razón? Porque el cociente por cero no existe, están de acuerdo, ¿sí? Acuérdense que por cero, pues no, esto puede ser, este, trabajadito un poco, en forma chusca, si quieren, de que yo soy un ricachón, ¿verdad? Y, y, y tengo un chorro de billete, entonces llego aquí, con ustedes, con ustedes y les digo, ¿saben qué? Les voy a repartir, llego aquí al salón de clase, si quieren, en el salón, aquí la biblioteca, puta, no hay nadie, es que hay que repartir, pues no hay nadie a qué repartir, ahí nos dimos, me voy con mi tacate, ¿verdad? Y no reparto nada, sin embargo, el caso contrario, porque a veces lo confunden los chamacos, es px igual a cero, entonces llego yo sin lana, caso contrario, y hay un chorro de chamacos, ¿qué les doy? Pues nada, entonces más o menos, ese es el asunto, de que, de cero, ¿por qué razón? Puede que x debe ser diferente de cero, recuerden que la división por cero, no está definida, ahí están pues, el dominio para esas funciones, es dominio de los, de todos los reales, excepto, el valor de x, cuando px es de cero, o sea, el valor de x, quizás cero, entonces, ahí está, es decir, son todos los números reales, excepto los valores de x, para los que la función, puede x ser, el rango de la, de la función, rango de f, es el intervalo que la gráfica, cubre sobre el eje y, como que proyectáramos sobre el eje y, fíjense, si me, si, si me valga la, me valen la, la, la palabreja, proyectamos todos la, los valores de, de la función, hacia y, y ese sería nuestro rango en, en el eje y, en el x, podría ser también, la, la proyección, de cada punto sobre el eje de las x, eso también puede ser interesante, cuando estamos trabajando con los chicos, ¿no? entonces ahí está, entonces tengo un ejemplo, fíjense, un ejemplo sencillito, la función, polinómica, la función este racional, cuyo, cuya función, numerador, el polinómico que está en numerador, es una constante, polinómico de grado cero, y abajo tengo una lineal, entonces ahí está graficada, miren, ah, pero observen que si, que ahí, para qué valor del denominador se hace cero, para qué valor de x, perdón, se hace cero el denominador, bueno, fíjense que cuando se hace cero, cuando x vale cuatro, pueden verlo, cuatro menos cuatro, da cero, sí, ¿qué está pasando ahí? Ese valor no lo puede tomar, no está en el dominio, entonces nuestro dominio, pues debe ser, todos los reales están de acuerdo, excepto ese valor, que es donde, el denominador de la función racional, es cero, ¿verdad? y ahí ocurre una asíntota, una asíntota que se llama vertical, y es, a la que se pide ese valor, vean, pues ahí está, el resultado, ¿no? Cuando x menos, cuando x tiende a ser muy grandotota, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando, cuando el análisis de la función, digo, x es muy grande, ¿qué está pasando cuando x es muy grande? Ah, porque también aparece, fíjense, ahí se ve en la gráfica, que el eje de las x, es una asíntota también, una asíntota, pero no más que es horizontal, en vez de vertical, ¿verdad? Entonces, cuando x es muy grande, eso se hace muy grande, por eso, la gráfica tiende a más infinito, ¿sí? Otra cosa importante, que se hace aquí, es cuando, los valores de x, se aproximan por la izquierda, y por la derecha, al 4, recuerden que no puede ser el 4, ¿eh? Pero se puede aproximar tanto como queramos, por la izquierda y por la derecha, entonces, cuando se aproxima por la derecha, y no por el, con valores un poquito mayores que el 4, observen que, se va más infinito, ¿verdad? Y cuando se aproxima por la izquierda, al valor del 4, se va a menos infinito, observen, ahí está, ahí está, ahí está el asunto, están de acuerdo, entonces, el dominio de f, pues entonces, en todos los reales, excepto, el 4, ¿verdad? El 4, hay que quitar el 4, del punto de los reales, el 4 exactamente, ¿no? Porque el 4.00001, ya está, ¿eh? En el dominio, ¿sí? Entonces, y el rango, pues observen que, la única, el único valor que no toman, en este caso, es a la que se aproxima, que es al asiento horizontal, entonces, el rango debe ser también, entonces, el rango debe ser, todos los reales, excepto, el 0, que es su asiento, esa ala, que se pega por arriba y por abajo, esa curva, que es su asiento, acíntota, en este caso, es el eje de las X, ahí se va a aclarar lo siguiente, a veces le dicen a un chamaco, oye, ¿cuál es la ecuación de esa, de esa, de esa acíntota? Y, y la confunden el muchacho, que es X igual a cero, porque es el eje X, ¿no? Y no, no, no haces cuestión de, ah, te la voy a mover, ¿eh? Que pase el asiento horizontal por uno, ah, entonces, ¿por dónde pasa? Ah, ¿por qué valor de Y? Uno, ah, entonces, quiere decir que, la ecuación del eje, del eje X, es Y igual a cero, entonces, se explican algunas cositas, para que el chico, pues vaya agarrando onda, y no cometa errores, ¿no? Entonces, ahí está, este análisis, voy a seguir con la presentación, y aquí, tengo otros ejemplos, observen que ya están más completos, la función del ejemplo 3, tengo 3 entre 7, menos 3X, ¿verdad? que el signo del término en X es negativo, y aparte, le estoy sumando, un menos 2, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí pasa lo siguiente, fíjate, también hay un valor, un valor, en el que, al resolver, 7 menos 3X, igual a cero, porque yo quiero que no sea cero, me da, va a dar el valor, pues que hay, que hay que quitarle el dominio, porque ese no va a estar, es cuando ese denominador vale cero, y sería, despeje nada más mi 3X, pues 7 tercios, ¿están de acuerdo? 7 tercios, cuando X va a 7 tercios, se hace cero, entonces hay que quitar ese 7 tercios, de ahí que el dominio, pues sea, todo lo real es de vuelta, excepto el 7 tercios, ¿está bien? ¿qué deos los hace ese menos 2 ahí? ¿por qué? ¿por qué este menos 2 ahí? vean que ese menos 2, miren, la baja nada más, y entonces, tenemos, si nosotros desarrolláramos, esa función, sacando el mínimo, con un denominador, nos quedaría, un solo quebradito, una sola fraccioncita, ¿eh? PX sería, el valor del numerador, y QX el valor del numerador, y vean, nos está dando, la asíntota, ese menos 2, es la asíntota, horizontal, vean, es la asíntota, también tenemos, ya sabemos que la asíntota vertical, es donde el valor de, que hace que el numerador a cero, es una asíntota horizontal, nunca toma el valor, entonces, si analizamos esta curva, pues vemos que, el dominio, pues, hay que quitar un valor, un valor muy, que hace que el numerador a cero, y entonces sería, dijimos, 7 tercios, entonces el dominio sería todos los reales, excepto el 7 tercios, en la otra que tengo, a la derecha, fíjense, aquí la tengo, como x más 1, entre x menos 1, esta función, la podemos llevar, también a la forma, que está la primera, a hacer una división, común y corriente, algebraica, x más 1, entre x menos 1, y quedaría, en la forma que está, en el ejemplo 3, pero aquí veamos, aquí, vemos que, el valor de x, para la función, para que el valor de, del denominador a cero, es 1, y en nuestra asíntota, ese no es valor permitido, porque es cuando el cociente, no está definido, y vean, la asíntota, pasa por 1, pero aquí también hay que hablar de, cuando ocurren las asíntotas, ¿no? Las asíntotas ocurren, cuando, tenemos en forma general, la función racional, en la que arriba tenemos un polinomio, y abajo otro polinomio, ¿verdad? Y, lo que se hace, ¿verdad? Es ver, el, el, el grado del, del polinomio, que está como un numerador, comparado con el tal denominador, y ocurren tres casos importantes, para, para ver qué pasa, Ah, cuando, cuando el polinomio del numerador, es de grado menor, que el, el denominador, ocurre que hay asíntotas horizontales, nada más, es el eje, ya lo vimos, en el, en uno del ejemplo, el ejemplo anterior, y, cuando tienen, cuando el grado del polinomio, del, del numerador, y denominador, es el mismo, la asíntota horizontal, es, dividir, el coeficiente de, de ese valor, de la potencia mayor del de arriba, dividir entre el de abajo, y nos daría, el valor de la asíntota horizontal, o por dónde pasa la asíntota horizontal, o cuál es la ecuación, de la asíntota horizontal, en este caso, sería, y igual a uno, porque, vean, los dos, este, los dos exponentes, son uno, tanto número del numerador, y entonces, y los coeficientes, de tanto número del numerador, son también uno, uno entre uno, y es y igual a uno, la asíntota, que es la, horizontal, ¿no? Bueno, entonces aquí también, pues ahí está restringido el dominio, de esta función, el dominio son todos los reales, excepto el uno, y el rango, pues también, ¿verdad? El rango también lo es, ¿no? Es de todos los reales, excepto también el uno, entonces vamos a, a ver, también aquí, ¿verdad? Pues tengo, este asunto, que, que quiero mostrar, que ya, ya, chale, no, ya es tu, ahí vamos a GeoGebra, ¿verdad? A ver, ¿qué diablos hace? este, este, ahí está, miren, ahí está moviéndose uno de los parámetros, uno de los parámetros, ¿verdad? Y ahí está lo que ocurre, miren, ahí está lo que ocurre, son cosas sencillas, no crean que es cosas del otro mundo, yo, no soy experto en esto, pero trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Vamos a parar ese, ese patián, y vamos a darle movimiento al otro, a ver qué hace, ¿verdad? Vean qué hace, ahí está, quiero nombrar, poner cada uno de ellos, para que, pues, vean lo que hace, es lo que les indicamos a los muchachos, cuando, vemos esto, ¿verdad? Que, que, que es lo que hace cada parámetro, para cuando grafiquemos funciones, pues ya, nos basemos nada más en los parámetros, ¿qué diablos hacen? Y hacerlo, con mayor rapidez, un bosquejito, de la gráfica, ¿no? Bien, ahí está, ahí está, vamos a darle, meto al otro, al último, ¿no? Vean, vean qué hace, como que la, la abre un poquito, miren, la cierro, la abre, con respecto, bueno, podemos seguir, haciendo más cosas, pues ya, vamos a, a cerrar, a cerrar este asunto, a cerrar, y vamos a, a regresar a nuestra, análisis de nuestras funciones, ¿verdad? Fíjense, esta función, es una racional, fíjense que, ahora, es una función, que, nuestra función, que está en el número 2, es una lineal, y en el número 2, tenemos una cuadrática, entonces aquí, fíjense, es una diferencia de cuadrados, entonces, podríamos factorizarla, ¿verdad? Un producto de líneas conjugadas, y tendríamos dos valores, en lo que no está permitido, para él, para la función, que es, cuando es, x cuadrada menos 4, y se hace 0, entonces, son dos valores, x igual a 2, y x igual a menos 2, y ahí ocurren nuevamente, nuestras asíntotas, vean, ah, ¿qué pasa con el rango? Aquí hay que ver, ¿qué pasa con nuestro rango? Fíjense, sabemos que hay asíntotas horizontales, ah, recuerden que, en las verticales, no es posible, que la gráfica, que cruce a esa asíntota, ah, pero, ¿qué usarán en esta, esta gráfica, que es una chulada, vean, es una chulada de gráfica, vean qué bonita está, resulta que aquí, fíjense, la, la asíntota, que, que pasa ahí, ¿verdad? En 3, en el valor de 3, es x igual a 3, la asíntota horizontal, la atraviesa, fíjense, entonces, hay que tener mucho cuidado, cuando analizamos el rango, de este tipo de funciones, de las racionales, porque hay que ver, qué pasa si, para ver el dominio, porque, en las anteriores, se excluyó esa asíntota, del rango, pero aquí no miren, porque la atraviesa, aquí observen, que todo lo, el rango de esta función, en particular, son todos los reales también, ¿verdad? porque cruza, a la asíntota, ¿y cómo encontramos, dónde la cruza? Muy sencillo, porque y es igual a 3, entonces, vamos a nuestra función, y en vez de f, de x, ponemos 3, despejamos a x, y vean que, va a dar 0, por eso, el punto, donde corta, a la asíntota, esa curva, está en el punto 0, 3, entonces, hay que tener mucho cuidado, cuando son racionales, y que hay asíntota horizontal, y hay que ver, si la, si atraviesa, en un punto, a su asíntota, ¿no? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, y por ejemplo, entonces, el dominio, sería, el dominio, todos los reales, excepto de menos 2 y 2, como números, ¿verdad? y el rango de f, todos los reales, ¿están de acuerdo? Si no atravesara la asíntota, tenemos espiral 3, pero atraviesa, entonces, todos los reales, ¿verdad? Seguimos con nuestra presentación, vamos pian pianito, espero que no se me aburran, esta es muy importante, vean, es una, una función racional, en el que, el grado del polinómico, está como numerador, es mayor que está el denominador, entonces, fíjense que, estas funciones, estas funciones carecen de asíntota, horizontal, sin embargo, tienen una asíntota, oblicua, y aquí, la puse, porque se complican las cosas, para encontrar el rango, el dominio no tiene tanta bronca, observen, porque nuevamente, observamos que cuando, el denominador se hace cero, es cuando vale x2, ahí está, la asíntota horizontal, vertical, perdón, pero no hay, la asíntota, horizontal, pero sin, sin embargo, ahí la tengo, marcada, en naranja, la asíntota, oblicua, a la que se pega nuestra gráfica, a tanto, a la, a la, a la recta, que está vertical, que la asíntota vertical, como a la, a la oblicua, aquí hay muchas, unas cosas que considerar también, fíjense, por ejemplo, el dominio no tenemos bronca, y estamos de acuerdo, en que, el dominio son, todo lo real es cero, el dos, pero el rango, es más, fíjense, el rango, chin, como que está arriba del ocho, la función empieza arriba del ocho, y, y, y acá, viene de, llega hasta, chin, creo que es, no sé, está cerca, a la mitad del uno, no, es complicado, es complicado, ¿verdad? Pero, si yo quiero, si yo quiero, encontrar, esos valorcitos, en la que alcances el valor mínimo, y el máximo, acá abajo, es muy sencillo, bueno, no es tan sencillo, hago la aclaración, no es tan sencillo, tenemos que despejar nuevamente a x, decir que f de x vale y, despejar a x, nos va a quedar una función cuadrática, en función de y, y entonces al resolverla, nos va a quedar lógicamente, trabajamos la fórmula general, y, y analizamos el discriminante de, de, de la, del radical que tenemos en la fórmula general, y vemos, ¿qué ocurre? Pues ese radical, va a ser, solamente va a ser números que, que cumplan, aunque esa cantidad que está en el radical, sea mayor o igual que cero, ¿sí o no? Entonces, se resuelve, ya no es tan fácil, ¿eh? Y encontramos los valores exactos, donde empieza la parte alta de la gráfica, que tengo aquí, y la parte baja, y entonces tendríamos que decir, ah, son todos los reales, pero hay que quitar el intervalo, en el que no está la gráfica, que sería, de los valores que encontré yo, al, al despejar aquí, que serían los valores exactos, fíjense, salen radicales, de, sería, de, de todos los reales, excepto, el intervalo, que va abierto, desde la parte alta que yo encontré, hasta la parte baja que yo encontré, están de acuerdo, había que quitar esa parte, en que la gráfica no aparece, en el eje de la 10, entonces, esto ya se complica un poquito, un poquito más, ¿no? El proceso es algebraico, porque puede ser que, alguien se nos diga, a ver, ahí se ve que es, pero no se ve exacto, yo quiero exacto, el, el rango, y entonces tendríamos que hacer esa, ese juego algebraico, para poder encontrar, y dar satisfacción, a cada persona que nos, que nos esté cuestionando, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos adelante. Tenemos otra, aquí, esto me parece también muy interesante, en las racionales, vean, tenemos x cúbica menos x, y abajo tenemos, x más uno por x, que también podría haber puesto, como x cuadrada menos uno, porque es un producto, de binomios conjugados, ¿sí? Fíjense que aquí ocurre, algo importante, muchas personas, cuando trabajamos la cuadrática, es una cuadrática, porque aparece cuadrática, arriba y se cancela, pues no, vean que aquí es, arriba una cúbica, y abajo una cuadrática, si desarrollo, el producto de binomios, ¿sí? Pero resulta, resulta que si arriba, en el numerador, yo, hago una factorización, ¿verdad? Me queda x cuadrada, por x menos uno, ¿sí? x cuadrada, x, perdón, por x cuadrada menos uno, que es lo mismo que tengo abajo, ya habíamos contemplado, y se van, dan como cociente, a mí me gusta decir, que no se cancelan, me gusta decir, que el cociente, cuando los factores, que están en el numerador, son comunes, a los del numerador, me gusta decir, que el cociente vale uno, y que multiplicado, por lo que queda, pues es el valor, ¿verdad? Muchas, para que entiendan el chamaco, le decimos, que se van, les digo, ¿dónde se van? Ahí los veo, ahí los veo, no se van, entonces, mejor decir, que el cociente vale uno, y que toda cantidad, multiplicada por uno, pues es la misma cantidad, entonces vean que, esos valores, que es x más uno, y x menos uno, acá aparece, es una recta, ¿vean? pero tiene esos huequitos, ¿eh? Entonces, el dominio, son todos los reales, pero menos ese huequito, que es menos uno, porque nunca está la gráfica ahí, es discontinua la gráfica ahí, hay un salto, puede ser, de la gráfica, es una recta, y también en uno, entonces, el dominio, observamos que es, todos los números, valores de x, que estén en los reales, excepto el menos uno, y el uno, y el rango también, fíjense, porque si nunca toma el uno, tampoco toma el uno en y, y si nunca toma el menos uno, toma el menos uno en y, entonces, el rango va a ser, todos los reales, excepto, el uno, y el menos uno, y ahí está, me gusta, me gusta ese tipo de funciones, porque son, tienen su detallito, tienen su detallito importante ahí, bueno, seguimos, ahora, la siguiente, ustedes, hacen su programa de estudios, gráfica, dominio y rango, de funciones, con radicales, las que están marcadas, en el, programa de MATE, de MATE 4, pues son, de ese tipo, que están ahí indicadas, f de x, la raíz cuadrada de x, más b, más una constante, más c, y f de x, donde el radical es cuadrático, pues ahí tenemos, normalmente decimos que, a veces son constanzas arbitrarias, el dominio de la función, f de x, igual a x, no, más c, se obtiene, al darle la solución, a la desigualdad, que tenemos como, subradical o radicando, miren, debe ser mayor o igual que cero, recuerden que, la raíz cuadrada no existe, si son números negativos, en ese caso serían, pues trabajar en la parte, de números complejos, ¿no? Y creo que, pues aquí, les damos una, revisadita y leve, pero pues no es nuestro, nuestro campo, más grande que tenemos, de números, y el dominio de la función, pues también lo mismo, hay que analizar, qué pasa con la función cuadrática, que tenemos dentro del radical, debe ser mayor o igual que cero, ocurre en dos condiciones, y pues tenemos que trabajar, esas condiciones, como una desigualdad, ¿ya? El rango para esas funciones, se encuentra, después de construir la grafica, que la función, digo, si ponemos gráfica, ahí se ve claro, pero también, si queremos verlo algebraicamente, podemos hacer, entonces, ilustramos algunos ejemplos de este tipo, ahí están algunos ejemplos, por ejemplo, esta de aquí, vean, la primera, la más sencillita, es la básica, radical, el dominio, son, de, x mayor o igual que cero, en forma constructiva, y en forma tabular, pues sería desde, cero cerrado, hasta más infinito abierto, la otra, fíjense, empieza en dos, y eso va hasta más infinito, entonces, el dominio son todos los reales, que van de, para x mayor o igual que dos, ¿ya? En el caso de intervalos, sería de dos hasta más infinito, y el rango es de dos, más infinito también, el otro es de cero, de cero a más infinito, perdón, entonces, ahí está, ya, ya, ya lo estoy cansando, creo mucho, voy más rápido, ya, 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 ya me están indicando que ya están cansadones, ya quieren irse a comer, es muy temprano, ¿no? Muy temprano, muy temprano para comer, hasta las tres, ¿no? Hay que, hay que hacer este chamba para después llegar con bríos, al asunto ese, ¿no? Entonces, voy a ilustrar un poquito la, nuevamente la, lo que estamos haciendo, ¿verdad? para que vean en forma dinámica, este tipo de gráficas, tanto de un tipo como del otro, ¿no? Miren, ahí está, ahí está la primera, damos este aquí, y vamos a, a ver qué pasa con los parámetros, vamos a darle al B a ver qué hace, hace algo, ¿verdad? sí hace algo, vemos que hace algo, el parámetro C, pues, también vamos a ver qué va, hacerle algo también, miren, la desplaza a la izquierda, y luego tenemos la, la otra, ¿qué pasa? Ah, miren, qué padre, ¿no? bueno, a mí me parece todo padre lo que hago, pues, mira, pobre viejito, ¿no? Bueno, tenemos que echarnos porras, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Eh, pues, nos salimos de la presentación en GeoGebra, ¿verdad? Y, y ya, pues, seguimos nuestra breve plática, función radical, aquí es cuando son, ya, las funciones de, el radical es cuadrático, es radical es cuadrático, ya, miren, entonces, ahí está, origina, hipérbolas, circunferencias, parábolas, todo ese tipo, origina este tipo de función, muy un poquito rápido, también, tenemos aquí, para hacerlo, ¿verdad? Ya, ya no voy a ponerlo, mejor ya, ya lo estoy abolido un poco, y luego, ¿verdad? Pues, pues, sigue lo que se llama las funciones exponenciales y logarítmicas, son muy importantes estas funciones, se trabajan en muchos ámbitos de, de la vida real, No, vean, creer que tienen, nomás están claras por qué sí, entonces, gráfico, dominio y rango de las funciones exponenciales, primeramente, voy a trajar las dos, y recuerden que, si estudiamos, desde lo que estudiamos en MATE4, pues, son, pues, la función logarítmica y exponencial, están muy relacionadas, una inversa de la otra, ahorita vamos a contemplarlo, las funciones exponenciales tienen la forma básica, f de x igual a b a la x, donde b mayor que cero y b diferente, tiene sus condiciones, ¿no? Con la decisión de f de x igual a b, si las restricciones de que b sea mayor que cero, y b diferente de uno, el dominio de las funciones exponenciales, es el de todos los números reales, ¿eh? El rango es el conjunto de todos los números reales positivos, en el caso de que sea la forma más simple, que es la que tengo yo ahí, miren, ilustrada, la verdad es que la función exponencial es en forma básica, es esa, ahí está, entonces, en este caso de la básica, vean, la estaban indicando, lo que contemplamos en la parte de arriba, de que el dominio son todos los reales, y el rango son los positivos, es asíntota, tiene asíntota, una asíntota horizontal, agitamos una forma básica, la representación, después tiene parámetros que la desplazan a la izquierda, a la derecha, la hacen más rápido, la invierten, muchas cosas ahí que hay que analizar, entonces, tengo aquí dos funciones, ¿verdad? que son de cualquier base, puse una de base 10, y una de base 3, ahí está también que podemos animar, ya no voy a hacerlo, porque ya el tiempo apremia, ya queremos, ya la tripa quiere, entonces, pues vamos un poquito más rápido, porque si no, se van a ir, porque ya se van a comer, y eso no está bien, ¿no? Tenemos aquí, hay otra base, miren, la base famosa, el famoso E, es un número famosísimo, muchos dicen que el pie es famosísimo, pues yo considero que también el E también tiene su fama, ¿no? También hay que tomarla en cuenta, hay que hacerle tan su día, ¿no? Se le dio el nombre de famoso matemático, suizo, Leonard Euler, ¿no? Es una chulada también esta función así, ¿no? Se aplica mucho en funciones, en vida real, en vida real, perdón. Entonces, ahí vamos pian pian. Luego tenemos ya las logarítmicas, ¿verdad? Que no es más que funciones, ¿verdad? Son las inversas de la otra, ahí quise ilustrar, observe que la función logarítmica f de x, logarítmica base b de x, es la inversa de la función exponencial, cuya base, fíjense, la base es la del logarítmico anterior, exponente x, y allá es el argumento, y ahí la grafiqué, miren, ahí la ilustré, tanto la función f de x, igual a la de x, y la logarítmica, ¿eh? Ahí está. La puse, ilustré, fíjense que ahí, puse esa recta, una chulada de recta, ¿por qué? Porque es como un espejo, en las que se ven las dos, miren, uno es el reflejo de la otra, se observan, es como si estuviéramos en un espejo, ¿no? Una chulada. Entonces, aquí se tiene que hablar un poquito, fíjense, si yo hago la función composición de las dos, me da la x, que es la identidad. Se ha perdido un poquito el estudio de funciones en general, pero ahí se discutía lo que es algebra de funciones, función compuesta y función inversa. Ya damos cada vez menos, chamaco ya sale menos preparados ahora. Entonces, aquí, pues, tenemos gráficas de ese tipo, ¿no? También hay que observar, recuerden que en las logarítmicas, el dominio está restringido, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay logaritmos, ¿verdad? Que tengan como argumento cero, o que sea negativo el argumento. Entonces, para encontrarlo muy fácil, se analiza que el argumento de la función logarítmica, pues, hay que resolverla, debe ser mayor que cero. Y se obtiene el dominio, es muy sencillo. Entonces, ahí están las gráficas, ¿verdad? Entonces, fíjense, como es la inversa una de la otra, en la función exponencial, el dominio solo reales, y acá, en las logarítmicas, el rango es todo lo reales. Y, el caso al revés, ¿verdad? El dominio de las funciones, que son las logarítmicas, que son todos los reales positivos, excepto el cero, entonces, ahora es al revés, de la función exponencial, ¿no? Ahí está, en forma general. Esa es en forma general, seguimos con nuestro trabajo. Aquí estoy poniendo dos funciones de logaritmos normales, en base 2 y en base 3, ahí están, miren, también hay que ser hincapié, que la exponencial tiene asíntota horizontal, y la logarítmica tiene asíntota vertical, observen. Ahí está. Entonces, vámonos recio, como dijeron por ahí. Entonces, ahí está también, miren, tengo ahí dos enlaces en base B y en logarítmica sin natural, la base E, y también podemos hacer ahí algunos análisis para generar más, más funciones de ese tipo, en forma dinámica, ¿no? Siguiendo, aquí vienen otras también muy importantes, que son las funciones trascendentes del tipo, que son funciones trigonométricas. Tenemos, ¿verdad?, las funciones básicas, las dos, porque así empezamos, las que están contempladas, ¿verdad?, de básicas de cero a dos pisos, son funciones periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se repiten periódicamente. Empezando de la básica a la izquierda y a la derecha, se extiende, ¿eh? Como si fuera una cuerda de brincar, miren qué chulada, ¿eh? Se ve una chulada de curva ahí, miren nada más. Es cuando ustedes hacen una cuerda, le dan movimiento, y se genera esa curvita tan preciosa que está ahí. Fíjense que en este caso el dominio son todos los reales. Fíjense que estamos trabajando con un número real es el eje de las X, estamos en radianes, ¿verdad? Estamos en radianes son números reales, en realidad, lo que estamos ahí contemplando. Y el rango de la función básica, que es el seno, ahí se ve claro, miren, de menos uno hasta uno. Ese es su rango. Aquí es importante hacer notar que los... ¿De qué va a depender el rango? Pues del parámetro A, que es la amplitud. Y también va a ser importante el desplazamiento, que es otro de las constantes que le dan el desplazamiento vertical. Entonces ahí también va a depender ese... son las que van a afectar cuál va a ser mi rango. Ahí estamos. Seguimos. Aquí tengo dos ejemplos importantes. También se puede trabajar el rango, fíjense, de estas funciones, en forma algebraica. También se puede trabajar. Igual que en las exponenciales también. En todas las funciones que estamos contemplando, en MATE 4, se puede encontrar algebraicamente el rango. es un poco laboriosito, a veces no lo damos, pero es importante hacerles notar en ejercicios sencillitos, ¿no? En esas funciones, el rango, fíjense que el rango, cuando tenemos la función, por ejemplo, aquí que hay un 2, es seno de X más 2, están de acuerdo. Lo que queremos es ver que el rango de menos uno, que son de las funciones básicas, no afecta si tenemos afectado el periodo, ni tampoco afecta si desplazamos a la gráfica. Sigue estando encajonado en un rango normal. Entonces, se puede encontrar el rango trabajando, el rango de la básica de menos uno a uno, y trabajando para llevarla a la función que está variando de menos uno, que es el seno, como esté formada, ¿verdad? Con todos los parámetros, e ir construyéndola, de tal suerte que cuando tengamos la función que nos están dando como dato, que es la Y, sabemos que Y es mayor igual que tanto, y menor igual que tanto, y ese sería nuestro rango en forma analítica. Y aquí también, pues, podemos irnos ya dinámicamente. Tenemos la función coseno, ¿verdad? ¿Sí? La función coseno, ahí está, tiene características similares a la anterior, nada más que empieza, la función básica, empieza en uno, ¿ya? Y termina en dos pi, pero vean, cómo la seno empieza en cero y termina en dos pi, pero empieza en cero. Entonces, son como complementarias las dos funciones. otra vez lo mismo, observamos ahí la gráfica, que el dominio son todos los reales, así estaba estipulado, y el rango está restringido, de menos uno a uno. Son todos los reales que hay en ese pedazo, que son una infinidad también, ¿no? Bueno, seguimos, aquí tenemos algunos, vean por qué se puede encontrar, aquí tenemos dos cosenos de 5x, el periodo, está afectado el periodo, ¿cómo se metemos en un intervalo más pequeñito la gráfica completa de ese coseno? Y también está el 2, miren que, es la amplitud, sin embargo, en la otra, observen la que tengo a la derecha, que es el ejemplo 4, está completa, vean, está completa. Tenemos amplitud, que es el parámetro a, es una función coseno, tenemos un desplazamiento, que es pi, hay que encontrar el desplazamiento que ocurre, y el periodo, también está ahí, el periodo es 2pi entre el parámetro b, ¿no? Y luego, el desplazamiento de la curva, uno, esa se puede, así como está, se puede encontrar, ese rango que está desde menos 2 hasta 4, lo podemos encontrar algebraicamente también, empezando con nuestra función, coseno de x más pi, mayor que 1 y menor que menos 1, y jugando ahí, de tal suerte que construyamos, en la desigualdad, la función f de x, que es y, y encontramos el rango de la función, que nos daría lo que está aquí, ¿eh? No lo podemos hacer, porque estamos aquí encajonados con el tiempo, el tiempo, acuérdense que, el tiempo no sabe de plática, ya cuando acuerdas, ya valió, bueno, pero pues ni modo, ¿qué hacemos? También aquí tenemos un coseno, miren, ahí está, quise ilustrarlo con algunas gráficas, aquí el periodo es más chiquitín, ¿verdad? Cuando se repite la curva, también podemos irnos a geogebra, y finalmente, tengo la tangente, la función tangente, o sea, dice, el dominio de la función, esto es muy especial, miren, miren que tiene asíntotas en pi en 2, 3 pi en 2, del otro lado menos pi, tiene asíntotas, muchos asíntotas, son discontinuos, están de acuerdo, son continuas las funciones, perdón, pero tienen ahí este, son asintóticas, ¿no? Dice, el dominio de la función tangente de x es todos los números reales, excepto los valores donde el coseno de x, coseno de x es igual a 0, esto es los valores de pi en 2, más n pi, para todos los centros n, el rango de la función tangente son todos los números reales, ahí se ve, todos los números reales, aquí cabe aclarar lo siguiente, ¿por qué razón hay esas asíntotas? Bueno, porque recuerden que la función tangente se puede definir en función de senos y cosenos, entonces la función tangente es seno entre coseno, por eso, cuando el coseno está en el denominador, se hace 0, ahí está la asíntota, ¿no? No existe ese valor, estamos hablando de un cociente en el que el denominador vale 0 y no está definido en la división. Bueno, miren, ya terminamos, no se me desesperen, Pérez, aquí también algunos ejemplos particulares, y ching, y ahora sí, lo que ustedes querían, ya ocurrió, ya ocurrió, ya, por fin, maestro, qué bueno, ya nos dejó en paz, perdónenme la tardanza, pero, pues, espero que les haya gustado, fue una plática rápida, por el maldito tiempo que es el agresor más grande que tenemos, cuando estamos haciendo algo, ya cuando acordamos, peló, ¿ya? Y bueno, todo tiene un principio, todo tiene un fin, y este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado, como les doy las gracias a toda la gente que estuvo conmigo en esta breve plática, muy humilde mi plática, considero, que traté de hacer lo mejor posible, pero, pues, ahí está mi esfuerzo, espero que, que, que me den sus comentarios, yo que siempre hay una, tenemos muchas cosas que aprender, yo he aprendido mucho de todos los compañeros aquí del colegio, siempre, cuando ya me atoro, yo pregunto, no me quedo con la duda, y avanzado un poquito, un poquitín, un poquitín, no creo que, es simplemente tratar de ser mejor en la exposición que hago de mis casas con los chamacos, hay que tratar de que aprendan, a veces no lo logro porque se niegan los fregados, por más que insisto, no se dejan, ¿qué es a qué les pasa? ¿Uno que otro se deja? No crean que no, porque no podemos decir que todos están renuentes a aprender matemáticas, hay algunos que son geniales, son geniales, ¿no? Y eso hay que darles prioridad como sotero, hay que impulsarlos más, hay que darles más, no que ya cabe, ahí te voy a otro compa, ahí te voy a otro problemilla para que te alivianes porque estás dando lata, y esos son los que a la larga pues sobresalen, sobresalen, como ocurrió con los discípulos de Sotero, Sotero decía, tenía un ojo clínico Sotero, decía, ah, este chiquitín es que es bueno, tiene un ojo clínico, este me lo jalo y hay que ponerle a trabajar, chambear, y vean qué discípulos tuvo, ¿no? Qué bruto, ¿eh? Esos discípulos yo también los quisiera, pero no se puede, ¿qué hacemos? Ya se niegan mucho a aprender matemáticas, les rehúyen, por más que uno se las hace lo más posible, amena, y algunos están contentos, no aprenden, pero contentos, eso sí, bueno, ahí está, les doy la más de ser las gracias, a todos los que están presentes aquí en esta conferencia tan sencilla que traté de comunicarles, les doy las gracias al cuerpo directivo, al profesor Pechava, a la maestra Angélica Garcilaso, que le dio promoción, a la maestra Susana, que también ahí me echó la mano, es una maestra, siempre está pendiente de las sonreras que digo, quiero que se pronuncen, ahí está, siempre está conmigo la mujer, pero, mi hija, mi hija Adriana Vera Rodríguez, también le reconozco el trabajo que me ayudó para hacer la presentación, ya es, maneja mejor los chunches que yo, a todos los profesores, el profesor Ramón, todos los profesores que hay, todos mis colegas que están ahí, cómo se los agradezco infinitamente, ¿ya? ¿Qué quieren que haga? Principalmente, pues, David, ¿qué puedo decir, viejo? me has apoyado sin condición alguna, si sentí un brazo de hecho en esta conferencia, no te ha sido posible porque estoy muy torpo con las, con estos chunches, a veces le pico mal y si le pico mal, sale mal la cosa, de seguro, bueno, ya no los canso, se les ve la cara de hambre que tienen, pues, es todo por el día de hoy, espero que disfruten, si no hay más preguntas de aclarar, alguna cosa que me quieran comentar, estoy aquí a su disposición y si no, pues, ya la tripa quiere, ¿no? Hay que darle por su lado, si no se pone rejega. Muchas gracias, maestro Florencio, bueno, le envido a los asistentes, bueno, que regalemos un aplauso al maestro, felicidades. Fuerte el aplauso. Muy bien, muchas gracias, maestro Florencio, bueno, yo quiero decirles, a lo mejor las personas que más relacionados estamos con, con las matemáticas, bueno, pues, le agarramos, no solo otro sabor, sino otro valor a lo que ha hecho el maestro, yo quiero confesarles que cuando me compartió su trabajo, yo recibí que la extensión era, era enorme, tratando de hacer una charla breve, el maestro, que no me dejarán mentir mis compañeros, ha dado un resumen prácticamente de todo el curso de matemáticas 4, los alumnos que nos acompañan, bueno, tienen en esta exposición y en el material escrito del maestro Florencio, un apoyo para pasar cualquier extraordinario y cualquier PAE, y bueno, pues, han recibido ustedes toda esta información. en menos de dos horas. Entonces, vamos a dedicar los últimos minutos de esta presentación para escuchar los comentarios o preguntas de los asistentes. Me parece que la maestra Angélica, la maestra Susana, me parece que fue la primera a levantar la mano. La escuchamos, maestra, bienvenida. Muchas gracias, David. Profesor Florencio Vera, mis respetos, mi más amplia felicitación, yo lo admiro mucho. El tiempo que estuve en el PEC, la verdad, vi su compromiso, su presencia y siempre, todo el tiempo apoyando a alumnos, asesorando a profesores, participando en las comisiones, en el consejo académico. Realmente, lo felicito. Este reconocimiento que le da a la universidad es muy merecido y estoy muy, muy contenta. Felicito su cátedra del día de hoy y pues un abrazo virtual esperando poderlo ver muy pronto. Muchísimas felicidades. Gracias, Susi, te lo agradezco. Muchas gracias, maestra Susana. Maestra Angélica, adelante. Y muchas gracias, David. Bueno, pues felicitar enormemente al maestro Florencio. Yo en lo personal le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Como dice la maestra Susana, él siempre ha sido muy generoso, ¿no? Con todos los profesores que vamos ingresando. Siempre nos tiende la mano, siempre contamos con él para una orientación, para echar broma, para todo se presta el maestro Florencio. Yo lo quiero felicitar enormemente porque pues recibir esta cátedra no es cosa sencilla, ¿verdad? Es un reconocimiento a su labor, ¿no? De más de 40 años como decía David al inicio con intervalo abierto. Y bueno, pues muchas gracias. Todo lo que nos platicó hoy, primero acerca del ingeniero Sotero Prieto, pues es muy interesante y ni qué decir todo lo que nos expuso de las funciones. Para los alumnos que están con nosotros el día de hoy, pues espero que haya resultado de su interés. Los que van apenas en segundo semestre, pues todo esto lo van a estudiar más adelante en cuarto semestre y los que ya están en cuarto semestre, pues seguramente que reafirmaron muchos conocimientos el día de hoy y pues un abrazo muy grande a Florencio, muchas felicidades. Gracias, te lo agradezco, este, Yanji, siempre tan amable. Gracias, maestra. Adelante, maestro Ramón, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues, qué más me queda, Florencio, que felicitarte. La verdad, la universidad sí tuvo a bien darte esta cátedra porque te lo mereces, te conocemos de muchísimos años y la verdad, este, pues, dijiste que era tu primera conferencia, pero te hemos visto dando tantas conferencias en el diplomado porque esos son, Florencio, conferencias. Y de una vez aprovecho el mensaje de que el 28 de junio al 2 de julio se da el módulo 5 del diplomado de didáctica de la matemática 3, el doctor Salvador Moreno que aquí está presente también, ya estamos organizando este módulo y lo digo ahorita porque el profesor Florencio va a dictar otra conferencia y más bien es expositor del módulo 5, le toca esta vez al maestro Florencio, ¿no? Entonces, el doctor Salvador y yo ya estamos haciendo los preparativos para mandar la invitación a que se inscriban los profes de matemáticas que siempre han estado inscritos y otros más. Y esto es para todos los planteles, o sea, tenemos gente de todos los planteles que ya conocen al profesor Florencio. Felicidades, Florencio. Gracias, te lo agradezco, profesor Ramón, siempre tan afectivo conmigo. Te lo agradezco mucho de haber recibido enseñanzas también tuyas, del profesor Chava, de todos, de todos he recibido enseñanzas. De Vladimir, que está ahí, es mi hijo, Vladimir. Que no te rías, no te rías, diles que sí. No, no me río, no me río. El junior, vamos, Vladi. Es mi junior. No, bueno, pues, primero, pues, te felicito, Florencio, me da gusto, pues, verte en estas instancias que recibiste, pues, esta distinción y como dijo Angie, ya todos te han dicho, o sea, siempre has sido generoso con todos, me consta que cuando se te ha pedido ayuda, pues, la verdad es que siempre, pues, las has ofrecido sin condición, yo también me acuerdo como dijo esta Susy, cuando yo estuve ahí en la jefatura de sección ahí en Naucalpan, que, pues, yo entré sin saber muchas cosas de los proyectos, informes y, y te pasaste horas conmigo, sentado ahí a mi lado, este, enseñándome todo, todo, pues, todo lo que tú sabías, ¿no? Transmitiéndome todos tus años de experiencia para que yo sacara el trabajo y tenía la confianza de preguntarte cualquier cosa y, y me dedicaste muchas horas, ¿no? Entonces, este, pues, yo felicitarte y, y sobre todo decirte que lo importante es que, que sigas siendo así de generoso, ¿no? Le ayudas a mucha gente y nos dejas un, un bonito recuerdo a todos y espero que, que sigas aquí en el colegio muchos años y, y pues sigas siendo igual así de generoso. Muchas gracias, Florencio, por, por todo lo que nos has dado, ¿no? Ese es mi hijo. A ver, es tan grande, pero es mi hijo. Sí, estoy viejo, Florencio, pero tú todavía estás joven. Sí, sobre todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias, te lo agradezco, muy amable. Tiene más hijos académicos, ¿eh? Conocemos otros más. Muy bien, adelante, maestra Guadalupe. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo le quiero agradecer también al maestro Florencio porque yo sin ser del área sí me doy cuenta que siempre está en la disposición de apoyar a maestros, al cuerpo académico, alumnos, siempre, siempre, les digo, yo no soy del área, pero sé de él por eso, porque siempre está dispuesto y creo que es un reconocimiento muy, muy merecido, maestro. Este, es decirle que yo soy fan como de Miguel Bosé, soy fan de las matemáticas y yo soy bióloga, ¿no? Entonces, ahorita que vi esta conciencia dije yo voy, yo voy, yo voy, y de verdad que, este, nos dio una, una, una plática en la que pudimos ver ampliamente cada una de las funciones así de manera muy general, pero muy concreta. Yo le invitaría a que esa visión que hoy me llevo yo sin ser especialista de matemáticas, se la diera a los chicos que por ejemplo van a una ingeniería, no sabe, seguro lo salvaría de reprobar matemáticas uno ahora que entran a la carrera, ¿no? Entonces sería muy, muy rica esa visión general que usted nos acaba de dar. lo invito de veras a que de un curso, un profosé, ahorita ya van a empezar los profosé, pero yo creo que ustedes muy rápidamente podría armar algo a los chicos y que sobre todo ahorita que están saliendo esta generación que está saliendo en tiempos tan difíciles, con circunstancias tan difíciles, a muchos chicos esta visión que nos acaba de dar, usted les ayudaría en mucho. Se lo propongo, maestro. Ahí está. Gracias, muy amable Lupita, que sí. Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestro Salvador, buenas tardes. El micrófono, Chava. Ah, miren, tenía apagado el micrófono. Buenas tardes a todos los presentes. Pues, me da mucho gusto, Florencio, que hayas logrado ser vencedor en la cátedra especial del ingeniero Sotero Prieto y ante todo también de haber cumplido ya con ese compromiso que nos nos imponen para cumplir con esta cátedra. Felicidades y pues seguimos adelante apoyando a todos los profesores y este y todos los que se nos acercan. Felicidades nuevamente. Gracias, doctor Salvador, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, maestro Salvador. Bueno, al parecer ya no hay más participaciones, le cedería la palabra al maestro que Chava si quiere despedir el evento para darle cierre. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo, yo quisiera ver si algún alumno que le gustaría tomar la palabra, los alumnos que están con nosotros el día de hoy, algún comentario, como vieron la la cátedra de nuestro queridísimo maestro Florencio, algún alumno que quiera comentar. Venga. ¿Cómo ven, chicos? Bueno, yo, a mí sí se me hizo muy interesante y tengo el conocimiento que el profesor Florencio es un muy buen profesor puesto que cuando mi madre todavía iba al CCH fue su alumna. Entonces, siempre me ha dicho que es muy buen profesor y hoy sí lo pude comprobar con esta plática que pues estuvo muy interesante y pues muchas gracias por la explicación y por el gusto que tienes en las matemáticas. Gracias, muy amable, chico. Gracias, Ángel. Ya ves, Florencio, ahí tienes otro nieto académico. Sí, 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 es de mi nieto. Ya está, yo creo que hasta mis nietos son, ¿eh? Sí, ¿algún otro alumno ya para cerrar esta maravillosa cátedra que quiera comentar algo? Gracias, Ángel. Vamos, chicos, chicas. Gracias, ¿no? ¿No? Bueno, pues maestro Florencio, muchísimas gracias. Como te diste cuenta, grabamos tu cátedra, la vamos a subir al portal, va a quedar como memoria de este evento, de este trabajo que has realizado el día de hoy. Y bueno, da fe de por qué, como bien dijo el maestro Ramón, la universidad te dio este reconocimiento, ¿sí? A tu trayectoria, al conocimiento que tienes de tu disciplina, pero sobre todo a esta pasión que tienes por la enseñanza y la formación de los profesores. Maestro Florencio, muchísimas gracias a nombre de la universidad, a nombre del colegio y de nuestro amado CSH Naucalpan por todo, todo lo que nos has dado en esta vida dedicada a la universidad y a tus alumnos y a tus profesores. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Florencio. Gracias, maestro Florencio. Gracias, gracias. Gracias de corazón. y yo propongo, ¿quién quiere echarse el Goya? Prendan sus micrófonos. Hay que cerrar con el Goya. Tú mismo, Florencio. Florencio, que nos dirija. Prendan sus micrófonos, todos. Una, dos, tres. Goya. 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 Unida. Muy bien, muchas gracias, maestro Quechava. Pues ya no queda más que darle las gracias a todos los estudiantes, docentes y directivos que nos acompañaron el día de hoy. Damos por concluida nuestra actividad y nos vemos próximamente bonita tarde aprovecho a todos ya la tripa quiere gracias hasta luego muchas gracias un saludo a todos un abrazo gracias igualmente que ya va para ti gracias a todos gracias a todos adiós Susi salvemos a todos saludos un abrazo te puede echar una llamadita Ramón claro maestra la Ivette